¡Es nuevo! ¡Es mágico! ¡Y tenemos un nuevo elenco! Este es el podcast de... ¡Sucker Punch! Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. ¡Este es el podcast de Sucker Punch! El podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. ¡Sucker Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol! Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Sucker Punch. Estamos ya en la recta, recta, recta final de la Liga MX. Estamos ya en los últimos pasos. Si fuéramos Usain Bolt ya estaríamos cinco metros adelante de nuestro más cercano competidor. Y vamos a tener un programa bastante, bastante... ¿Cómo decirlo? ¿Polémico? No. ¿Entretenido? Obviamente. Bueno, ayúdenme con los adjetivos. Beto y Hugo, ¿cómo están? Muy bien, muy buenos días, noches, a la hora que nos estén escuchando. Sí, listos para hablar de una liguilla que por fin me parece que, al menos en cuartos de final, fue bastante entretenida. Nos habíamos quejado que la última liguilla había sido mala, aburrida, monótona, pero esta vaya que nos ha dado material. Hugo, pues muy bien, muy bien, porque ciertamente tuvimos una liguilla entretenida, tuvimos no solamente cosas dentro de la cancha, también fuera de la cancha. Va a haber muchas cosas que hay que comentar de la liguilla y también nuestras joyas, joyas de los directivos. Así es, pero bueno, ¿qué nos parece si empezamos una vez con la liguilla MX? ¿Por qué no le ponen así liguilla MX? Liguilla Cor... y ese patrocinio, o algo así. Liguilla Comex. Liguilla Comex. El color del fútbol. Aquí nos tocó vivir, dirán. Tienen un bajo nivel, dirán. Es tan surreal como divertida. Nadie dice. Es la Liga MX. Lo que hay. Y vamos a hablar de esta liguilla más por las pies que por primero los partidos de ida y luego los de vuelta. ¿Les parece? Empezamos en donde tuvimos... Yo creo que las cuatro eliminatorias fueron muy buenas. Pero empecemos en el Marca Cinematic Universe. Sí, mira. El partido ahora estuvo bastante entretenido. Por no decir muy bueno, creo que fue el partido que más me gustó. En donde fueron empatados a tres goles. Primero Marco León, luego empató Morelia y hace ese turno hasta llegar a tres. Con un gol del Cuic Mendoza a noventa y seis. Lo destacado fue todo la racha de movimiento que hubo en este juego. O sea, un juego bastante movido. Un juego que creíamos que la fiera lo podía dominar. O sea, que se podía ir el resultado fácil. Obviamente no pasó eso. Morelia prácticamente tuvo una excelente capacidad de reacción. Y también se aprovechó del sistema. O sea, de lo que pasó con el famoso grito. Y aprovechar eso para prácticamente acorralar al León. Sí, la verdad es que, bueno, algo que voy a decir es que yo y yo tenías toda la boca llena de razón la semana pasada. Dijiste que esperaba. Esperaba. Es que siento tener la monzona hasta ahorita. Por fin. Algún día le tenías que atinar a algo. Pero bueno, el punto es. Habíamos hablado de que este, habías dicho tú que esta iba a ser la mejor, quizá la mejor llave. Y eso fue. El partido la verdad es que hay que decirlo que el Morelia tres veces, tres veces se fue en desventaja. Y por fin, y en las tres pudo, pudo al menos igualar. Y yo sí pensé que todas las veces con ese esfuerzo dije, no, tres goles de visita van a la casa de la fiera. Muy difícil se veía el panorama para el conjunto de la monarquía porque, digo, son tres goles de visita. Es muy complicado remontar cuando, en esas circunstancias. Sobre todo porque estaban básicamente obligados a ganar el León. Que ya hablaremos de lo que sucedió en ese partido. Pero dos cosas aquí, partidazo y segunda, nos dio otro gran momento de ese Morelia Cinematic Universe del que tanto hemos hablado. El disfraz de Scooby. Sí, prácticamente el momentazo que fue en el momento que las cámaras se enfocan en el tercer gol de Morelia. Y se enfocan en este personaje que les deja un disfraz de Scooby. Que por cierto, también tiene ya su foto con el Shaggy Martínez. Sí, y además de todo lo que le dice, ya le hicieron un reportaje al Scooby, ¿no? Pero desgraciadamente pasó por una pequeña tragedia que comentaremos en el partido de vuelta. Sí, pero ¿alguien esperaba que Morelia? Bueno, ¿cómo estuvo? Es que Morelia, yo por ahí del minuto 75 ya los damos muertos. Se expulsaron a Chilier. Sí, en su momento la expulsión de Chilier sí ayudó a que León tuviera cierta confianza en el resultado. Pero también pasa que a León también le expulsan a Uro, le expulsan a Moreno al minuto 80, si no me equivoco. Entonces las cosas se emparejan. Pero de todos modos Morelia sigue con ventaja, la cual saca de esta polémica, del famoso grito. Que ya cuando los equipos van perdiendo, y lo hemos comentado en otros episodios, el equipo va perdiendo y aprovechas para dar el famoso grito, para que se alargue el juego. Y sacar ventaja de esta, digamos, de esta sanción bastante blandengue. O sea, es en ese momento en el que el árbitro tiene que suspender el juego. Ya se está acabando los últimos minutos, se debió haber acabado ya. Ahí acabas el juego y no dejas que transcurra. Sí, y también eso, también la gente de León le sacó la ventaja en el de vuelta. Pero ya hablaremos de eso. Este sí, ya ese grito se está convirtiendo, como les digo, ya en un arma de doble filo. Para cualquiera de las partes involucradas. O sea, sí me parece que eso hay que cambiarlo. Es un sistema que me parece hecho al vapor y que se va a prestar todavía para justamente más episodios como este, si no se hace algo rápido. Sí, el problema no es, no es tanto que se suspenda los cinco minutos, los famosos cinco minutos. O sea, estaría bien si fuéramos al minuto 20, minuto 30, minuto 70. Pero estamos hablando de que en los partidos ya lo hemos visto al minuto 85, 90 y se está alargando aún más el juego. Y de hecho, para ya para el siguiente juego, incluso la transmisión de TUDN ya estaba poniendo esta doble pantalla. Pues tendría que saber qué iba a pasar en Morelia, a un tiempo que ya estaba, ya estaba jugando el NEXA. Sí, también en... Y lo han hecho ya en varios partidos, fue el que no empezó el Atlas, ¿no? Sí, ¿quién más? El Atlas. De hecho, acuérdate que el grito nació con la afición del Atlas, para empezar. Sí. Desde ahí empezamos mal. Bueno, desde la existencia del Atlas empezamos mal. Pero bueno, no vamos a hablar del Atlas. ¡Cámara! Cada vez que llegas más de la otra vez voy a decir eso, ¿eh, Beto? Te advierto. Ah, ok. En el partido de vuelta, la verdad, no esperábamos una reacción así del Morelia. No, sobre todo porque iba ganando León. Iba ganando al minuto 52, se estaba dominando. Todo estaba a su favor, la localía, todo iba bien. Y después, ¿qué pasa? Que aparece Sanzores. O sea, este jugador que para mí es un jugador infravalorado. Es un jugador que a lo mejor no será espectacular, no será un crack, pero es de esos jugadores que cumplen, que pueden ser titulares y que a lo mejor no vas a tener un conjunto espectacular, pero vas a tener a alguien como Sanzores que te va a cumplir. Sí, y bueno, hay que decir que el gol de León con el que se ponen arriba en el marcador vaya error de Sebastián Sosa, el portero uruguayo del Morelia. Yo sigo pensando que Ismael Sosa intentó, justamente se avivó viendo que cuando estás en esa parte del campo donde estás en la casi, en el área casi, casi en la línea de meta, muchos porteros lo que esperan es el centro. Entonces Ismael Sosa me parece que sabe dónde está el arco porque no tenía compañeros. Dijo, bueno, pues voy a tratar de sorprender a Sosa y Sosa da ese pasito y termina pues colaborando en el gol de manera muy clara. Tuvimos un debate Gigi y yo el sábado al respecto. Ah, ¿sí? Sí, que tú dijiste que para ti Sosa le salió un churro, para mí lo intentó. Ah, sí, 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 es que como el portero y el delantero se llaman igual, perdón, me confundí, estábamos hablando. Mira, es el Sosa argentino y el Sosa uruguayo. Sí, pero Sebastián e Ismael. Yo dije que trató de centrar porque se ve que levanta la cara y ve que hay alguien atrás y yo siento que trató de mandar el pase atrás y le pega a Chueco. Y le salió. Y le salió porque el efecto que toma el balón va cuando le pegas mal, le pegas, digamos, con el dedo gordo del pie. Entró llevando el balón. Entonces, sí, se ve el intento del centro al principio, pero le sale. O sea, y hemos visto varios goles así que se intenta un centro, pero por alguna razón del pie, de la estructura del pie, por el remate, pues te sale un tiro dentro, el famoso tiro centro. Así es, y entró llorando el balón. O sea, también eso hay que mencionarlo. Otro error de Sosa, un portero que de repente, bueno, es, no sé si como, no es como Nahuel en el sentido que se desespere y que quiera agredir a alguien, sino que es un portero que cuando está en un momento muy complicado tiende a cometer errores. Ese es un punto. Y bueno, el Morel empató el juego con ese gol de Sanzores y después vino el gol de Edinson Flores, que para mí es la gran figura de la monarquía en esta serie. Edinson Flores, que se hizo presente en el marcador, en el de ida y en el de vuelta. Y después el VAR hizo su temida aparición en el tiempo de compensación. Justamente cuando... Pues claro, estamos hablando de un equipo que... De facts. De facts. Que hay que decirlo. O sea, pasó lo del famoso grito otra vez. Ya habían agregado siete minutos. Siete minutos. La jugada de la polémica pasa al noventa y ocho y fracción. Puede ir noventa y ocho, veinte, una cosa así. Viene el remate y hay un empujón sobre Efraín Velarde. Que tú la ves y dices... Ay Dios, o sea, ese empujón... O sea, como que le exagera. Da la impresión. Pero también hay que considerar que a esa distancia, a esa velocidad de la jugada, ese pequeño recargoncito, por más mínimo que sea, saca de balance por completo al defensor. Que termina prácticamente arrollando a Macías. Me parece que fue, si no mal recuerdo. Sí, sí, fue a Macías. Y sobre todo la tardanza en la decisión del VAR en esa jugada. Me parece que el árbitro la juzgó bien. O sea, me parece que tomó la decisión. Sí, o sea, está bien juzgada. Está bien anulado el gol de León. Pero la tardanza del VAR, sobre todo en una transmisión de Fox. O sea, siempre vamos a decir que el VAR Fox siempre hay una teoría ahí de la conspiración. Y también hay que decirlo que qué asquerosa la narración de Orbañanos de esa jugada. Porque... No, sí, se notaba leguas que es una transmisión. Es típico de Orbañanos. Lo veíamos en Televisa. O sea, en Televisa siempre festejaba bien los goles del América, pero de cualquier otro rival. El festejo más desabrido que te puedas imaginar. Y ahora con Fox, pues obviamente que el equipo favorito de Orbañanos en Fox es el León. Así es. Y pues total empieza a decir, es que más que falta es penal, es penal. Y de pronto cuando el árbitro señala que hay falta, actúa como si se lo hubiera inventado. Y jamás, o sea, el recargón es clarito. Es pequeño, pero es claro. Lo que hay que decir es que la verdad es que mi respeto es a Marco Ortiz, porque no cualquiera se atreve a marcar eso en León. O sea, afectando al equipo local. Pero si lo hubiera hecho un César Ramos, un Santander, entonces estaríamos hablando de otro resultado. Sí, exactamente. O sea, ahí sí. Yo creo que muy pocos árbitros hubieran tomado esa determinación en ese momento. Y así logran el espectacular regreso los de Morelia. Tenían ocho años sin llegar a semifinales. La última vez que llegaron a semifinales la ganaron y le dieron en cuantos de final a la América. Sí, aquella liguilla donde Morelia era dirigido por Tomás Boy. Sí, que llegó a la final. Pero los muy pocos, escasos logros de Tomás Boy en el fútbol mexicano fue haber llevado a Morelia a una final que luego la perdía con Pumas. Y también hay que mencionar la tragedia del Scooby-Doo. O sea, la afición de León nuevamente volvió a sacar sus joyitas para destrozarle el disfraz. Que ya dijo Morelia que ya le van a compensar el disfraz para que esté listo en esta serie de semifinales. Porque hay que seguir apoyando al Shaggy. Todos somos Shaggy, hashtag. Pero por favor. El Shaggy es ejemplo favorito de los aficionados. Pero bueno, ya hemos hablado de eso muchas veces. Pasemos a la siguiente serie. En donde el Necaxa le ganó en el partido de ida 3 goles por 0 al Querétaro. Entonces estaba muy parejo hasta cuando iban 1-0. Sí, de hecho el 1-0 fue en el segundo tiempo, ¿no? El 1-0 es al minuto 50. Sí, con el 5 de Camerón. Todo estaba muy parejo. O sea, nada que el Querétaro tuviera que temer. Nada de espantarse y todo. Lo que podría incluso pronosticarse. Poder perder 1-0 en Aguascalientes y ya en Querétaro ya poder remontar el marcador. Pero todo se derrumbó al minuto 80. Sí, ya. Con un gol muy, muy, muy raro. O sea, fue un gol de... ¿De tiro libre? Sí, era un tiro libre. Y después cae el tercer gol. Sí te da la impresión de que fue demasiado castigo por un Querétaro que no jugó para perder por ese margen. Pero que ya, o sea, ves el resultado y dices, bueno, ya, el Necaxa prácticamente está en semifinales. A otra cosa. Y la otra cosa, nos transportamos al partido de vuelta. El Querétaro iba ganando lo que necesitas para una remontada de tres goles. Meter dos goles antes del minuto 25. Así es. Sí, todo le iba saliendo bien a Querétaro los primeros minutos del primer tiempo. Parecía que podría sacar la chamba y sobre todo aprovechar la localía y la regla de la tabla, de la tabla general. Sacar provecho de eso. Pero nuevamente todo se derrumbó. Sí, con una expulsión. Minuto 45. Con la expulsión de Romo. Luis Romo. Sí, de Luis Romo que se ha expulsado y ahí el partido cambia por completo porque el Necaxa empieza a llegar. Gil Alcalá tiene un par de buenas intervenciones, pero al final la casa de Maipé se derrumba. Le anotan tres goles al Querétaro. Ya el último es un error de Alcalá que ya es irrelevante porque la serie ya se había acabado de hacía rato. Es que cuando me tocó el primer gol del Necaxa, el Querétaro dijo, ya no podemos. El gol de visitante les pesó muchísimo. Porque ya tenían que ir con otros tres. Sí, le pega muchísimo en estado anímico la expulsión. El gol del Chicote Calderón les pega durísimo. Entonces, obviamente. Y minuto 79. Es decir, era complicadísimo ya para el Querétaro remontar eso y se derrumba completamente. Y mira que para un equipo de Memo Vázquez remontar un marcador, sea que sea, es complicado. O sea, conocemos a Memo Vázquez que no se le dan las remontadas. Saludos, Cruz Azul América. Saludos, Cruz Azul América. Sí, todos esos partidos que no pudo remontar y ahora sí vemos un Memo Vázquez totalmente diferente con una estrategia que incluso sorprende, una estrategia incluso ofensiva. A mí lo que me sorprende del Necaxa es la cantidad de variantes ofensivas que tiene. Tienes a Mauro Quironga que no ha metido el gol en la liguilla, pero fue campeón de goleo. Tienes a Emiliano Salas que ha entrado de cambio en estos dos partidos. El Pipe Galludo que juega como condición a la Pirlo. O sea, no con la clase de Pirlo, no con la elegancia de Pirlo. Pero la posición. La posición de un contención que organiza. Jesús Angolo, Juan Delgado, Kevin Mercado, incluso hasta Daniel Álvarez que así alguna vez lo utilizó en la temporada regular como extremos. Son de características diferentes. Mercado es muy rápido, Delgado es más habilidoso, Ricardo Chávez es un jugador gambetero, tiene mucha llegada del Cristian Calderón. Sí, Calderón que tiene estas virtudes que ciertamente lo hacen de un lateral, pero que tiene mucha llegada. Es de esos laterales que sí pueden llegar al área, que incluso meten gol. Y luego tienes, por ejemplo, tienes Anoya que a lo mejor no es un virtuoso de la defensa, pero es alguien que se le da mucho el saque de mano. Y algo que le pegó mucho al Querétaro fue no tener una profundidad de plantilla, porque lesionado Pereira, con Luis Romo junto con Enrique López en la central, jugó a Romo y pues no tenía otra defensa central. Metió a Omar Arellano, o sea, a Omar Arellano. A Omar Arellano fue una defensa, o sea... Sí, era cuestión de... En cualquier momento se iba a caer esto. Y en fin, hablamos mucho de un partido que digamos fue la eliminator más dispareja. Sí, creo que la serie más... Sí, la más flojita de las cuatro, para mí. No es cierto, dice el Monterrey Jodos, My Carta Blanca. Ah, cierto, cierto, cierto. Le ganan 5 por 2 a Los Santos de Torrión. Al Soriano FC. Y ganan... Y con eso ya tenían la eliminatoria prácticamente resuelta. Sí, era el superlíder, pero contra una de las plantillas más completas y complejas del fútbol. Pero es que era algo que ya veíamos venir nosotros, o sea, en ningún momento, ninguno de los tres apostó por Santos. Yo viví en la quiniela. No, yo no. Y mira dónde estás ahorita, mira dónde andás vos, te eliminó el becario. Es que yo me fui con la tendencia del año pasado que se fueron los cuatro, que avanzaron los cuatro lugares. Es que también te fuiste con la predicción de Avengers y dijiste, ay, pues Santos va a ser campeón. Te fuiste con todas las cábalas, pero no contaste con qué Monterrey ha venido de menos a más con el Turco Mohamed. O sea, cómo te pones en ventaja al minuto 10, ya te pones 2 a 0, ya te pone a pensar que este Santos ya se estaba cayendo. Y pudo ser un 3-0 porque la anularon mal un gol. O sea, el gol que anulan por una mano que me parece que no hay evidencia 100% contundente de que la hubiera habido. Para mí no la hay. O sea, he visto la jugada ya muchísimas veces y yo no veo una mano. Que esa es otra de las graciosas que hizo el VAR. Ya hablaremos de la mayor que tuvo en el América Tigres. Pero bueno, pudo ser un 3-0. Lo que nos queda claro es que Almada, cuando le preguntaron sobre la liguilla, dijo que a él no le importaba la liguilla. Que él no iba a cambiar nada en la liguilla. Y se vio un poquito el por qué Almada tiene esa reputación de que sus equipos se caen a la hora buena. Lo vimos exactamente en esa serie. Un planteamiento muy malo. Este, te tuviste que haber ido 3-0. Pero por alguna circunstancia, te empataste el juego al medio tiempo. Antes del medio tiempo. Ok, bien. Pero el segundo tiempo te pasaron por encima completamente. O sea, Monterrey ahora sí le sacó peso a la localía. Metió los goles. El quinto gol, por cierto, una definición muy buena de Funes Mori, me parece. No, Funes Mori no jugó. No, perdón. No, no estaba lesionado, pero... Fue Pavón, ¿no? Pero de Dorland Pavón. Dorland Pavón, que por cierto, si no me equivoco, no se hizo presente en el marcador de la liga, ¿no? No, no metió gol en fase regular. En fase regular y aquí en la liguilla se le ocurrió que era buen momento para empezar a anotar. Y pues fue la figura en este partido del conjunto de rayados. Sí, sobre todo un Dorland Pavón que, como lo mencionamos, no había anotado gol en liga. Y que no había pesado tanto como en esta serie. Que por fin aparece. Y qué bueno, o sea, porque ya hemos visto otras apariciones de Dorland Pavón. Donde sí aparece en la liga, pero en la liguilla se vuelve un completo fantasma. O sea, incluso hasta el mismo Jansen, por el que no dábamos ni un peso, estuvo aportando. Yo les tengo un tratazo de Jansen, lo compartí en el grupo. A ver. Más goles en liguilla que Juárez y San Luis juntos en su historia. Este atlético de San Luis y este de Juárez. Savage Brutal Fatality. Pero sí, este... Sí, así que con este marcador yo dije, no, ya aquí se acabó. Se acabó esta serie, pasemos a otra cosa porque... No veía yo una manera en la que el Santos pudiera remontar esto, aunque fuera en Torreón. No, o sea, ganarle por tres goles a Monterrey no lo iba a pasar jamás. No, y luego con el truco que ya modificó... Ni aunque fueras el superlíder, ni con los argumentos con los que dice que iba Santos. Santos no tuvo en todo el torneo, no tuvo el plantel para competir con Monterrey. Santos necesitaba ganar tres por cero. Nada más Santos ganó tres partidos por tres goles o más. A Chivas en la jornada uno. Sí, a Juárez era dos, ¿no? También. A Juárez en la dos y al Veracruz. O sea, estamos hablando de muertazos. Así es. Y cuando terminó como líder, pues tenía la posibilidad, pero... Si se hubiera ido del BBVA perdiendo tres por dos, era un muy buen resultado para Santos. Sí. Sí, por el aspecto del gol de visitante, le beneficiaba no perder por un albarcador tan abultado. Y sobre todo porque estás perdiendo por Monterrey. Sí, ahora mi dato, Memo Vázquez, llévame de auxiliar técnico. Este Mohamed modificó mucho la defensiva. Ya no juega la Jun como lateral. Ya lo sentó. Está poniendo a Estefan Medina. Y en la lateral izquierda está Van Gioni para que Gallardo juegue más abierto, sin responsabilidad defensiva. Que sabemos qué es lo que le pesa a Gallardo, defender. Sí, unos cambios bastante interesantes los que pone Mohamed. Y sobre todo porque logró que esta variante de ya no depender de Funes Mori. O sea, el partido de ida quedó completamente claro. Que Monterrey puede tener variantes ofensivas y que pueda haber química con el equipo. Sí, y... La verdadera pregunta es por qué se fue Mohamed. Porque el equipo, a pesar de ese plantel, no logró ese maldito título de liga. Que ahorita... Era una pregunta retórica, Digoberto. Pero... Cállate, maldito pingüino muerto a ti. Asqueroso. Este... Pero sí, o sea... ¿Por qué? Ese es el punto. O sea, creo que ahorita tiene una oportunidad muy buena. Sobre todo por el panorama que ya quedó. O sea, quedó un panorama muy interesante. Pero ya hablaremos de la previa de las semifinales. Así es. Y en la última serie, la verdad, decíamos en el grupo de redacción que iba a hacer el partido con menos goles. En América recibía a los Tigres. Y primero con un gol. Bueno, sabíamos que el Agüero no iba a jugar el partido de ida. Metieron al chamaco que tuvo un error costosísimo. Sí, Ortega. Así es. Y Richard Sánchez anó el primer gol para el América. Y todo parecía felicidad en Cuapa, en el Azteca. Todo era resi diversión. Hasta que Guido Pizarro en el segundo tiempo en táctica fija. Anota el 1-1. Y luego en un penal bien marcado. Y Jack le da la vuelta. Repite, en el penal de Muchoá no se sabe la de no te tiras dos veces al mismo lado cuando repite el penal. ¿Estás de acuerdo con Beto? No estoy tan de acuerdo, la verdad. O sea, es que muchas circunstancias cambian ahí y muchos jugadores la siguen cobrando al mismo lado. Pero bueno, no Guiñac, no fue caso de Guiñac. Sí, o sea, es un volado, es un completo volado cuando te repiten un penal. Y tanto para el tirador como para el portero es un completo volado. O sea, porque puedes tirar, tú como cobrador, puedes tirar al mismo lado, pero tienes el 50-50 de que el portero te va a leer la jugada. Y luego también está la presión de que tienes que volver a tirar y te vas a quedar en ridículo. El portero, sea quien se llame, creo que queda en el menor plan. Porque, vamos, es complicadísimo atajarlo en penal al mismísimo Guiñac. Y hablando de la llave en general del partido, nosotros creíamos que iba a ser el partido más infumable de la liguilla, dijimos, ya vimos todos los platillos, ya vimos el plato fuerte y el postre es una maldita cosa desabrida. Y lejos de ser eso, pues fue todo lo contrario. Sobre todo conociendo al Tuca Ferretti que le chifla llegar por resultados, no por el flujo del partido. Sí, y luego tenemos la jugada más polémica de toda la liguilla. Así es. Una que va directo al marcador, o sea, porque, primero que nada, el árbitro Fernando Guerrero, en las dos jugadas polémicas que había habido antes, me parece que la asusta bien. El penal que luego termina diciendo que no era el del América, me parece que está correcto, no me parece penal. Estoy de acuerdo. Y el penal a favor de Tigres es un penal muy claro. Después viene esa jugada donde de nuevo volvemos al mismo problema de toda la vida con el VAR aquí en México. Los árbitros aquí no tienen criterio, no saben tener criterio. Y cuando Fernando Guerrero se supone que es uno de los mejores árbitros del país junto con César Ramos, para una jugada que es un contragolpe muy claro. O sea, ya se iba solo el jugador de Tigres. No recuerdo quién era en este momento. Creo que era Pizarro, no estoy seguro. Ya va de cara contra Ochoa, decide parar la jugada para ver el VAR. Para ver un posible penal. Corta la jugada. Ahí ya estamos mal para empezar. Sí, dejas que caiga la jugada. Si vas a detener todo el VAR, pues... Sí, y segunda, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, no entiendo en qué cabeza cabe. Que para empezar, no puedes marcar ese penal porque hay un fuera de lugar antes. Entonces termina dando tiro libre directo a favor de Tigres por ese fuera de lugar previo. Sí, que ahí el verdadero problema fue que el asistente no marcó el fuera de lugar cuando rechazó Tigres y le cayó el balón a la América. Así es. Ahí marca el fuera de lugar, se termina todo. Pero no, con la falta de criterio, con la cómoda de, bueno, es que como ya no se va a marcar el fuera de lugar para que lo revise el VAR, pues no lo voy a marcar. No, no marcas el fuera de lugar si el balón no sigue teniendo el rival en posición manifiesta de gol. Pero ya que viene de un rebote y le cae otra vez al jugador, dices, bueno, es que hubo fuera de lugar, vamos a detener todo. Porque el América tenía el balón, ahí lo pierde contra Guido Pizarro y luego le cae el rebote a otro de Tigres. Así es. Pero qué hubiera pasado también si el jugador de la América hace el desborde, manda el centro y mete el gol, también iba a ser invalidado por el jugador de lugar previo. Que a lo mejor ahí no lo marcaban, pero ya era una segunda jugada. Así es. Y entonces, esa jugada me parece que termina afectando, porque te vas 3-1 al Volcán. Bueno, ya es un marcador muy complicado porque son tres goles de visita. Y bueno, sabíamos que el Tuca se iba a tirar atrás, ya hablaremos de la vuelta, pero si te hubiera, o sea, si hubiera sido mucho más condicionante el 3-1, obviamente, que el 2-1. Sí, le hubiera pesado más al América, pero algo que estaban comentando Moisés Muñoz en Televise, estaban comentando que si hay un equipo que se le dan las remontadas y las hazañas de este tipo, es al América. Exacto, porque, vamos, mira, tú, creo que los tres somos antiamericanistas, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí. Somos antiamericanistas, pero si algo tenemos que decir es que si un equipo está hecho para jugar esta clase de partidos es el América, en los últimos años. Creo que no hay equipo ahorita que juegue, que sea para jugar más esta clase de partidos importantes que el América en este momento. Me duele decirlo, pero es la verdad. Sí, es un equipo especialista en este tipo de circunstancias donde parece que está todo en contra, que tiene que meterse al volcán y sucede todo lo contrario. Susana, esta, digamos, podemos llamarlo mística, mística de América, que siempre se le dan este tipo de situaciones adversas y donde saca la, ahora sí que la grandeza. Y es donde a lo mejor vemos un plantel que a lo mejor no es el más espectacular, que a lo mejor los nombres no nos suenan tanto, pero hoy algunos decimos son los malditos muertos. Pero siempre pasa algo, no sé si es la flor de Miguel Herrera o es por la grandeza de América, son muchas, o porque simplemente el Tuca se tiró atrás y no sabe aprovechar ventajas. Sí, pasan las dos, o sea, me parece que pesa más el hecho de que el Tuca no sabe jugar con ventajas. Hemos tenido muchos ejemplos de eso. ¿Te acuerdas aquella, justamente ya habías mencionado esa final de Pumas contra Tigres? ¿Te acuerdas? Tigres se fue con una ventaja de 3 a 0 del Volcán. ¿Y qué hizo el siguiente partido? Se defendió y le empataron la maldita serie. Y le pasó la temporada pasada que el León no supo resolver, o no tenía con quién resolver. Así es, o sea, pero siempre ha sido su estilo. Cuando en este caso enfrentas a un equipo que va a tener paciencia, que sabe jugar esta clase de partidos, como no lo hizo el León, pues pasa exactamente lo que sucedió el domingo. La América le remontó y le remontó bien, o sea, le jugó, le ganó, le ganó bien con todas las de la ley ese partido en el Volcán. Este, por más que nos digan de, ah, lo que pasó en el famoso bar en la ida. O sea, hay que decirlo, la América fue el que mereció pasar. ¿Por qué? Porque supo jugar con la adversidad en ese momento. Tenía una desventaja. Iba a un estadio difícil. Y le pasó por encima a Tigres 45 minutos y golpeó justamente aprovechando errores de Tigres. Que ya hablaremos del caso de Salcedo. Pero, eh, pero sí, o sea, 45 minutos tirados a la basura del Tuca. Que por más, yo sé que Tobar me va a escuchar y me va a ditar esto. Pero Tobar, tanto que defiende al Tuca, decir, es el mejor técnico de la historia, no. Ya vimos que no lo es. Está muy lejano hacerlo. Es un buen técnico, sí. Pero, vamos, con el plantel que tienes, es inaceptable que te den la vuelta de esa manera. Con ese, con... No, y no, yo también difiero de que el Tuca puede ser el mejor entrenador de México. Porque no ha sabido, no le ha sacado jugo a este plantel. O sea, los mejores técnicos, por ejemplo, Bucetich es uno de los mejores técnicos, sí. El Ojitos Mesa es uno de los mejores técnicos, sí. Raúl Cárdenas es de los mejores técnicos, sí. Nacho Trell es de los mejores técnicos, sí. ¿Qué tienen en común estos cuatro? Que los cuatro aprovecharon sus planteles y ganaron un sinfín de títulos, incluso títulos internacionales. Entonces, el Tuca no tiene los títulos internacionales, que es lo que más le ha pesado. Porque no ha aprovechado el plantel que tiene. Sí, o sea, ha ganado por el plantel. Pero tú ves ese plantel y dices, como que puede ganar un poquito más, ¿no? O sea, puede ganar un poquito más. Sí, sin duda. Los títulos, el palmarés que ha logrado el Tuca con Tigres, se ha quedado corto respecto al plantel que tiene. O sea, al menos esa es mi opinión personal. Sí. Sí. O sea, es el técnico más ganador en la historia de Tigres, sin duda. Claro, eso nadie se lo va a quitar. Ha ganado cinco ligas. Tampoco es como que tengan tanta historia. Sí, sí. Ha ganado cinco ligas. Pero ese título internacional que tanto menciona, Hugo, es inadmisible que con ese plantel es hora que no lo ha logrado. Sí, o sea, no ha remunerado lo que es este plantel de Tigres, uno de los planteles más caros del fútbol mexicano y que siempre le pueden traer lo que a él se le venga en gana. Pero también hay que hablar precisamente del plantel, no solamente del Tuca, hay que hablar lo lamentable de Salcedo, las salceliadas. No nada más Salcedo, o sea, no nada más Salcedo. O sea, ¿qué puedes esperar? ¿Cómo puedes esperar guardar un resultado cuando vas a jugar buena parte del partido porque se lesiona Ayala con una central de Diego Reyes y Salcedo? O sea, el partido de Salcedo fue más feo que la cirugía de Alejandra Guzmán. No, bueno, ya es un golpe bajo. Pues ahora pongamos a la América contra Argentina y si no nos ganan. Pero aparte, aparte digo, en el tercer gol se lo lleva, creo que fue Giovanni, si no mal recuerdo, a Salcedo. Y en el cuarto gol, ese es un error compartido porque Nahuel despeja de una manera en la que siempre te dicen, no despejes desde el área chica. Todos los porteros nos han dicho eso, nunca despejes en el área chica. Despeja, quiere salir rápido, le da el rebote, le cae el balón a este, me parece que era Renato, si no mal recuerdo, la jugada. Y Salcedo prácticamente le ha hecho una taclada en la yarda, en la yarda uno, de esas que Rey no hubiera sentido orgulloso. No, fue una falta lamentable y todavía como que se queda de, ¿cuándo yo? ¿Cuándo cometí esa falta? Y aparte, ¿en qué momento viene? Porque justo el partido se pone 3-2, donde justo parece que Tigre se va a sacar esto de alguna manera. Sí, quedan 10 minutos. Sí, o sea, a un gol y de pronto pasa eso y... Y dicho eso, los incomparables se fueron del estadio después de eso. Los siempre fieles. No, y le agucharon a Salcedo, como hace mucho que no escuchaba aguchar a alguien que no fuera en un partido del Atlas. ¿Otra vez vamos a hacer otra referencia del Atlas? Vuelves a hacer otra referencia del Atlas y me voy del programa, Gillo. Atlas, 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 Atlas. Ya me voy, con permiso. Como si fuera el Chelis. Pero sí hay que hablar del lamentable nivel que mostró Salcedo y de las pocas variantes que tiene el Tuca Ferretti en la cuestión defensiva. Que ahora le pesaron completito el torneo y le cuestan la liguilla. O sea, ¿cómo se te ocurre traer a estos, a Ayala o a Diego Reyes? Una Ayala que ya está en las últimas y no traerte a alguien del extranjero o a alguien del fútbol mexicano. O sea, no entiendo esta lógica de no ampliar tu esquema defensivo. Pero eso sí, tienes a Ender Valencia, tienes a Vargas, tienes el Arayán, pero no te preocupas por tu defensa. Y aparte estás jugando, o sea, tu estilo de juego es muy, muy defensivo. O sea, cuando justamente ahorita creo que en cuanto a plantel es tu parte más débil. Y una cosa que quiero decir de Tigres es que sí, tiene un plantel enorme, pero hay que ver si el plantel se complementa. Lo hemos dicho, ya creo que lo hemos comentado en varias ocasiones. Tigres sí tiene un gran plantel, pero si lo ves, las piezas no embonan. O sea, como que parece que fichan por fichar. Y no hay como que dices, hay un proyecto, algo, un estilo de juego que quieren buscar. No, o sea, como que fichan nada más por, este jugador es caro, me lo puedo traer. Es como en la América de los 90, que así por eso creció mi odio de la América. Y creo que ya lo he comentado alguna vez. De que veían un jugador que les causaba problemas y lo fichaban para que no lo tuvieran en contra. Sí, sí. Pero siguen jugando. Toda la temporada jugaron Guido Pizarro con Carioca en la contención. Toda la temporada jugó Viñac. Toda la temporada jugó Aquino. Toda la temporada jugó el Chaca con un par de excepciones a esos jugadores por lesión o suspensión. Pero no tenía, no movían las piezas. Hace rato hablábamos de tantas variantes que tiene y el equipo sabe a lo que juega cuando entra uno o cuando entra el otro. En Valencia creo que no metió más que uno o dos goles este año. Este Eduardo Vargas, no sé si está lesionado o qué pasó porque desapareció. Estaba lesionado. De hecho estuvo en la banca en la vuelta. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué se tiene que hacer con Salcedo? ¿Ustedes le rescinden el contrato? ¿Lo mandan a Juárez o lo mandan a la MLS? Porque obviamente con el sueldo que tiene ningún equipo en la Liga MX lo va a querer o lo mantienen en Tigres. Es que ese es el problema. Aparte que es un jugador que sí ha estado a la baja este año, pero todavía tiene cartel. O sea, es todavía seleccionado nacional por más que nos duela. Este, entonces no es alguien como que puedas mandar un equipo como Juárez. O sea, ¿tú crees que alguien se va a querer bajar sus pretensiones nada más para jugar en algún Juárez de la vida? No. Sí, yo creo que ya lo de Salcedo es como para ir a la MLS. Porque ¿qué equipo mexicano lo va a querer? Chivas. No creo que Peláez se quiera arriesgar a tanto. Bueno, Salcedo cuando subió en Chivas no le fue mal. Eso hay que mencionarlo. No lo catapultó. Sí, de hecho le fue muy bien en Chivas. A lo mejor en una de esas revive su carrera. Pero no creo que en este momento Chivas vaya a buscarlo. Porque creo que las necesidades están por otro lado. Y además sí es una apuesta muy arriesgada. Yo sí creo que una de esas acaban en la MLS. Porque también en la MLS fue donde prácticamente fue la última parte de su formación. Y le fue bien en la MLS también a Salcedo. Así es. A ver, vamos rápido a ver si Tomar puede volver a entrar. Pero ¿qué crees, Beto? Ya encontramos a Miguel Tobar para que le digas en frente de él qué es lo que dijiste del Tuca. Sí, aparte de la blasfemia que debía haber cometido yo hablando del Tuca. Porque para Miguel es un dios. Cuando hables del Tuca te tienes que lavar la boca, desgraciado. Bueno, para empezar, me da gusto que hables desde un tanque. Hay que decirlo. Un tanque sin internet me da muchísimo gusto. Pero hay que ver, o sea, a lo que voy es que el Tuca de nuevo demuestra una vez más que no sabe jugar con ventajas. A ver, nada más tengo que... Regalame un segundo. ¿De qué demonios me estás hablando? Estás hablando que el equipo de Tigres pudo haberle dado la vuelta a la eliminatoria. Bueno, lo he decidido por San Siro. Estás de acuerdo que San Siro era prácticamente toda la eliminatoria. Cuando el equipo de Tigres viene del descanso y tiene un gol que lo vuelve adentro del partido. Y luego Gignac descuenta. El equipo de América estaba así que agarrado de la butaca. Y Miguel Herrera estaba escondiéndose del lugar más propio del estadio universitario. hasta que llegue a Salcedo y le regala la eliminatoria. Claro, pero... Sí, pero... ¿Cómo llegaste ahí? Aquí, ¿quién decide poner a Salcedo cuando tienes también a Diego Reyes y prácticamente tener una defensa de...? No, no, pero... Estás hablando de Diego Reyes y Salcedo. Dime dónde está la diferencia. No, en ningún lado. Pero, o sea, a lo que voy es... Creo que fue mejor Omar Arellano defendiendo para Querétaro. Ellos dos. Es que mira, ya Tigres tenía la... Te podría decir que tenía como que cierta ventaja con Hugo Ayala, que es un hombre que ya tiene experiencia y que se ha comprobado que es el líder de la defensa actualmente en Tigres. ¿Qué pasa cuando...? Pero luego tienes... De compañero Diego Reyes, obviamente Hugo Ayala tiene que hacer todo el trabajo y luego te lesionas, te ponen a Salcedo y pues obviamente que ahí sí hay que dar mérito, que todo se va para abajo. Pero es lo que estamos hablando, o sea, como posible que desde el principio del torneo no estás planificando que tienes de suplentes de Huayala a Salcedo y a Reyes y no puedes traer mejores defensas del extranjero o del fútbol mexicano. Entonces, ¿quién es el que toma las decisiones en ese sentido? En ese sentido es Ricardo Ferretti, pero creo que Ricardo jamás pensó que Salcedo iba a jugar el peor partido de su carrera. Sabíamos perfectamente que Salcedo venía de una cuestión de su juego cada vez iba más a la baja. que lo veíamos en Selección Nacional, que el tipo no daba una. El partido que da contra Argentina es infame y todavía el señor Martino le vuelve a dar una oportunidad. Afortunadamente dio la luz y ya no lo convocó para la última jornada de la Nations League. Pero Salcedo está para retirarse y para ir a la liga de ascenso. El problema es que cobra mucho, o sea, cobra mucho y es seleccionado. Y es todavía seleccionado a Nacional, más allá de que no lo convocaron en la última fecha. Pero, o sea, a lo que voy es este... Salcedo está para jugar con Bravos de Juárez. Es lo que yo digo. Sí, sí, pero ¿tú crees que Alejandra de la Vega le va a pagar lo que le paguen en Tigres? No, no, pero pues puede pagar a la mitad del salario Tigres o tres cuartas partes con tal de no... Sí, o sea, ponerlo a préstamo y ya después encontrarle cabida, yo creo que en la MLS. Sí, eso también puede ser una muy buena alternativa. Pero también ahí puede decir Salcedo, ¿saben qué? Yo no quiero jugar en Juárez y no lo culpo. Pero todavía argumentando que todavía tiene cierto cartel. El punto es que se metió en una situación en la que yo no le veo tanta salida. Pero bueno, ya que hablamos de esto, ahora sí podemos introducir bien a Miguel. Cuando nos enteramos que en Fútbol Picante iban a llevar a Curi, dijimos, ¿qué personaje podemos traer que pueda competir en rating? Sí, buscamos a Juan Carlos Osorio, a Hugo Sánchez, al Chelín. Luego nos bajamos un poquito y fuimos por Bruno Marioni, por cualquier número de personajes. Y terminamos con Miguel Tomar. Mucho gusto, Miguel. El presupuesto no es para más. Además, la premura. La premura. Sí, sobre todo en diciembre, a ver a quién sacas en estas fechas. Cuando ya todos están de vacaciones, estamos hablando que nada más quedan cuatro equipos, ya todos están pensando en la usura, ya están pensando en el pago, están pensando en ver cómo van a reforzar sus equipos. Y pues sí, no les queda nada más que hablarme. No, y aparte, en un programa donde sabíamos todos que le íbamos a tirar al Tuca y te trajiste al mayor defensor del Tuca Ferretti. Exacto. Alguien tenía que echar el pecho para rescatar las balas de mi amado Tuca. No, ya, yo solo tengo una cosa que decir acerca del Tuca. River Plate. No, River Plate. No, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? No, de River Plate 2015, el muñeco Gallardo, el Monomé. No, 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 a ver, vamos a hablar del pasado. Vamos a hablar del pasado, pero creo que todo el mundo sabe que... El gran jugador de Ricardo Ferretti en esa final contra River Plate fue haber puesto a André Pierre Guignac, un tipo que no tenía menos de un mes de haber llegado al fútbol mexicano, y que le puso todo el peso del equipo en un jugador que no tenía ni siquiera el conocimiento del fútbol mexicano, no sabía ni con quién estaba parado a un costado, y le dio prácticamente todo el destino de sus manos a Guignac. ¿Y quién lo puso en esa situación? ¡El Tuca! ¡No, no el Tuca! O sea, Ricardo, Ricardo, a veces, ¿qué tengo? Pero me traen a un francés, me traen a un francés que viene a venderme pesitos, que me lo traen como el mejor jugador de la Liga 1 en su momento, y pues algo debe tener el muchacho. ¡Ay, lo ha tenido! O sea, es quizás el mejor jugador de la historia de Tigres. Que tampoco es que esté muy repleta de... Pues como que tenga el muchacho. Pero espérate, pero eso lo da ya... ¿Cuánto tiempo ya tiene André en México? Después de varios años, ya nos cumplió... ¿Cinco años, no? Sí, más o menos. ¿Cuatro años? ¿Cuatro años y medio? Sí, nada más de aquel triste invierno del 2015, ya van a ser cuatro años. Entonces, ya tenía bagaje el señor por estos lados. Y entonces, hablamos de un react que no tenía ni siquiera un mes de haber llegado a la Liga Mexicana y lo queríamos tener como el gran salvador del jugador mexicano. Pero, hey, en esa Libertadores se nos olvida que en semifinales le anotó gol al futuro premio Leviashin a Alison Becker. Su primer gol en Tigres, de hecho se lo metió a Alison Becker. Sí, cuando jugaba en el Inter. En el Inter de Porto Alegre, así es. Sí, que Alison Becker a partir de ahí dijo, no puedo dejar que un equipo tan chico me meta, y se puso a entrenar así en la habitación del tiempo. Y luego se fue a la Roma, o sea... Sí, pero pues de ahí salió la motivación. Y bueno, espero que hablemos más adelante del robo llamado galón dedo. Realmente no queremos hablar de eso, pero bueno, vamos... Hablo rápido de las semifinales, un pronóstico rápido y veloz. A ver. Tenemos el Monterrey contra Necaxa, Necaxa Monterrey. Yo creo que va a pasar el Monterrey. Sí, yo voy con el Monterrey. Yo voy con Rayados. Yo voy con el equipo de Monterrey. Lo puse desde el inicio del torneo, cuando hicimos la... La palabra, me llaman de quiñuela, de la liga, de ver quién iba a ser el equipo sorpresa, quién iba a ser el equipo campeón. Yo puse que Monterrey iba a ser el equipo sorpresa, iba a terminar siendo campeón. Y vamos a tener final navideña. Sí, porque Rayados se va al Mundial de Clubes, donde posiblemente Necaxa se enfrente a Liverpool. Si todo sale bien, dentro de lo que cabe. Pero aún así, con todo el calendario, aún así, pues, a fuerzas ya se veía venir que si Monterrey llegaba a las instancias finales, que se iba a jugar la famosa final navideña 2.0. Sí, con otro equipo. Y puede ser, coincidencia, un equipo regio contra la América, posiblemente. Exactamente, podría ser la segunda final que la América juegue una final navideña. El más histórico del club mexicano, tendría que jugar una segunda final navideña, y ojalá la vuelva a perder. Tenemos la posibilidad de repetir final de algún torneo pasado, en dos oportunidades, y tenemos la... América y Monterrey nunca han jugado final, ¿verdad? No, no, no. Y tampoco Morelia-Necaxa. Menos. No, tampoco. Pero si repetimos el Morelia-Monterrey o el Necaxa-América. Sí, el famoso Necaxa contra la América del 2002. Y 2001 fue el Monterrey-Morelia, ¿no? No, 2003. 2003 cuando estaba Pasarela en Rayados y Rubén Omar Romano en Monarcas. Sí, el portero de Rayados era el famoso Ricardo Elfugas Martínez. Sí, me acuerdo que hizo como 20 minutos de tiempo ese partido. Sí, Elfugas... Sí, una de las finales más infumables del fútbol mexicano. Sí, y que fue la despedida de cierto ex... Bueno, de cierto árbitro que ahora es analista en ESPN. Saludos, Ramos Rizo. Entonces, ¿y el América-Morelia por qué, man? Yo me voy del América. Me encantaría que llegara el Morelia Cinematic Universe, pero se me hace que va a ser el América. Yo sí me lo veo. Creo que está mejor armado el equipo del América. Sus refuerzos han sacado la carta. Y no tanto por Giovanni, sino más por el jugador que nos presentó el señor Dins. Hablo de el señor Dinas. Federico Dinas, para mí es la revelación del torneo. Y aunque el muchacho tiene menos de tres partidos, ha jugado una barbaridad. ¿Pero qué te pasa, Tobar? ¿Cómo de que con tres partidos ya es la revelación del torneo? Ya lo estás inflando. ¿Estás hablando que el tipo... ¿Ya me lo quieres decir? ¿Estás hablando que el tipo... ¿Estás hablando que el tipo lo que ha jugado... Ha jugado mucho mejor que varios que han tenido en minutos? ¿Estás hablando de Nicolás Castillo? ¿Estás hablando del mismo Giovanni Dos Santos? Que te dan un juego de cálido y arena. Este muchacho cada vez que entra a la cancha, se mata en la cancha y te es efectivo. Ya sea dando que te hace para el juego, creándote por tu nuevo juego, simplemente haciendo el juego. ¿Sabes que también con quién me lo comparas? ¿Me lo comparas con el ídolo de Cristal y con el Giovanni Dos Tragos? O sea, no, ¿por qué? Pero bueno, estamos hablando de tus refuerzos que contrataste. Ha sido tu mejor contratación, ha sido tu revelación. ¿Quién me iba a decir que Dina iba a ser el mejor jugador de la América de toda esta gama de jugadores que llegaron? Bueno, de los que llegaron sí puede ser, pero ahorita el mejor jugador de la América, no, para mí el mejor jugador de la América es Guido Rodríguez. Sí. Ah, pero mucho, por mucho Rodríguez se ha cargado al equipo al hombro y también por ahí Nico Donadete. ¿Y en dónde dejan a mi muchacho Córdoba? No sea payaso. Córdoba es el futbol del tri. Sí. Me guardo, me guardo mi opinión, yo siempre he dicho que yo vea en Córdoba un Santiago Fernández. No, ¿qué pasó? A ver, es más, ahorita mismo te saco de la llamada, gracias por participar. Yo no le veo futuro, yo no le veo futuro a este muchacho. No, yo sí, pero bueno, sí, en unos años volvemos a tener esta conversación. Guarden este programa para la posteridad. Por favor. Voten SP, sí, si creen que va a ser el próximo Santiago Fernández, SP no, si creen que no va a ser el próximo Santiago Fernández. Hashtag, por favor. Yo te puedo decir que en 10 años te voy a decir, te acuerdas de este jugador y ni siquiera vas a recordarlo. Y yo en 10 años te voy a decir, ¿en dónde estás, Tobar, para rendirte al próximo Balón de Oro de la CONCACAF? ¿Tan así? ¿Tan así? De la CONCACAF. De la CONCACAF. Ah, claro. Ni a la CONCACAF, papá, ni a la CONCACAF. Pues bueno. Le veo más futuro a este muchacho que está en Universidad Nacional, el fantasmita de niñestra, para que sea un jugador que dé el reducido y que se convierte en jugador de calidad. Por favor, Tobar, quítate la playera antes de opinar. Sí, claro, o sea, yo ni siquiera traigo la playera aquí. Bueno, no me la pongo desde hace como dos semanas. No, no me la pongo desde que los eliminaron. No, no me la pongo desde que los eliminaron. ¿Algreso de Iniestra está para jugar en Europa el muchacho? ¿Sí sigue con el paso progresivo? ¿Sí o no? Yo digo que no. Yo ahorita también no lo puedo poner ahorita en Europa. Siento que Iniestra todavía necesita consistencia, necesita empezar a ganar títulos. Necesita empezar a tener partidos donde él sea la figura. Y en este semestre, o sea, no podemos hablar de figuras en universidad. Entonces se necesita más de la realidad. ¿Quién es el mejor jugador de la universidad nacional en el torneo? Te lo puedo dar a decir, ¿no? Mejor el Tata convoca a un fulano de León que a Iniestra. No, pues sí. En eso estoy de acuerdo. Si la verdad es que la verdad es que el Tata convoca a un fulano de León que el chamaco te juega desde categorías inferiores. Esa es una barbaridad del casi Iniestra. Es parecido. No estoy diciendo que sea igualito. Pero van muchos destellos entre el original y Iniestra. No, bueno. No, no. No, no. No hay posiciones diferentes. No, ya, no, ya, ya. Esto es demasiado Goya para mí. No. No, no. Ni siquiera yo que le voy a Pumas. No, no. No, este. No, ojo. No, paren ya, paren. No dije que sea idéntico. Dije, tiene pinceladas. No, no, no. Pasemos al siguiente tema, por favor. Sí, tenemos que pasar ya al siguiente tema porque ya vamos ya una hora hablando del fútbol mexicano. Y todavía vamos a hablar otro rato del fútbol mexicano en un momento más. Bueno, hablemos rápido de la final de la liga MX femenil en donde trajimos a tomar para que hable del fútbol femenil, obviamente. No trajimos para que hable del tucas, ni de Iniestra. La final de la final de la liga MX femenil estaba más que pintada que la final iba a ser entre los equipos de Monterrey. Creo que hoy por hoy son los equipos más fuertes en el fútbol mexicano en la liga femenil. Y no quedaron a beber, se dieron hasta con la cubeta. Y creo que tuvimos una bonita final en el partido de liga. Y pues desafortunadamente creo que el torneo va a quedar manchado por la triste pérdida de la jugadora del América. Que la muchacha tenía un futuro y desafortunadamente una chica muy joven pierde la vida por cuestiones de salud. Y que desafortunadamente va a ser lo que va a marcar este torneo. No sé qué piensa en los demás. Sí, o sea, es una de las... Bueno, una de las... Sí, es una situación lamentable. Pero bueno, también hubo otras situaciones muy... Muy sui generis que ya hemos mencionado en lo que va al programa que hablamos de fútbol femenil. Ya viendo la final, por así decirlo, sí me pude ver el partido de ida por completo. Me parece que Rayadas, híjola, Tigres debió haber ganado ese partido y por diferencia. Básicamente Rayadas la única que tuvo fue gol. Y Tigres falló bastante de cara al arco. Este, entre la mala suerte, las atajadas de Claudia Lozoya. Sí, la realidad es que Tigres salió muy poca renta de su localía. Pero bueno, falta la vuelta en el BBVA y ya sabemos la historia de Rayadas en el BBVA en finales. Sí, o sea, para mí, yo sigo insistiendo. Se va a repetir el en tu casa y con tu gente 3.0. Creo que el equipo de Monterrey no va a tener los arrestos para poder salir adelante y poder coronarse por primera vez en su estadio. Así que, como dice, con su gente, creo que igual nos vamos a caer con las ganas de ver a las rayadas levantar la copa. Y el equipo de Tigres, el femenil, va a poner una rayita más al tigre. Ya serían muchas. Ya es hora de que Rayadas gane una. Pero juzgando lo que vi en la ida, coincido. Creo que Tigres va a imponerse en el BBVA el próximo sábado. Es el partido. Me parece que el partido del femenil es antes del Necaxa-Monterrey. Sí, sábado a las 5 de la tarde. O sea, se pueden quedar ahí en el BBVA a hacer, como quien dice... Permanencia voluntaria. Sí, permanencia voluntaria, exactamente. Pueden disfrutar. Podrían de crecer un paquete, ¿no? Compra tu boleto para el partido de finales y te quedas para ver el partido de Necaxa contra Monterrey. Creo que sí lo están manejando así, sobre todo porque Monterrey ha sabido manejar... Bueno, los equipos religiosos han sabido manejar sus abonados. Entonces, debe de haber un beneficio tanto para el que compra su boleto normal como para los abonados en este caso. Sí, imagínate la venta de cervezas cómo va a estar. La carta blanca, todo lo que da. La única cerveza que conocen en Monterrey, dicho sea de paso. ¡Ah, qué bien se come en Monterrey! Saludos a toda la gente bonita de Monterrey que nos escucha. Y que nos trata de maravilla. ¡De maravilla! ¿Qué comiste, Santi Puente? ¡Coméntanos! Una carne asada, muchachos. Una carne asada con... Y de las ramos, aparte. Y bueno, ya pasemos al siguiente tema que vamos rápido porque ya se nos está extendiendo el tiempo. Hubo junta de dueños y el primer rumor que corre es que ya van a desafiliar al Veracruz. Ahora sí, de una vez por todas, adiós. Bendito sea el señor. Adiós, adiós, adiós. Bueno, el momento que estamos grabando este programa todavía no empieza Fútbol Picante. Yo creo que ahí, para el día que va a salir este programa, ya van a salir todos los trapitos al sol. Una de dos. O sale todo a la luz, o tenemos otro programa decepcionante de Fútbol Picante, donde Hugo Sánchez nos va a hablar de sus cinco pichichis. Sí, de que cuando yo jugaba en el Real Madrid, no pasaba esto. Pues vale más yo que esto no me pasaba en el Real Madrid, de que me estáis hablando, si yo gané cinco pichichis. Sí, y hay que tener humildad. Porque cuando yo jugaba en el Real Madrid, y sigue la explicación lógica. Pero sí, ahí vamos a... ¿Qué va a pasar con el Veracruz? ¿Qué va a pasar con todos estos jugadores que no les han pagado? Eso es lo interesante de saber. Sí, pero no lo van a dejar hablar. O sea, cuando Curi empieza... Oye, Hugo Sánchez va a tomar la palabra y va a decir... Oye, Curi, tú, si yo... Si te pudiera la oportunidad de dirigir al Real Madrid, ¿me traerías? Cosas así. Va a encontrar la manera Hugo Sánchez de dedicarlo a cuando jugaba en el Real Madrid, que es lo que siempre hace. Pero bueno, yo sí espero con ansias ese programa, pero... Lo que sí creo que pueda poner, Hugo, es que pueda ser un comparativo de que... Lo que se vive en la Liga de México, que es una caricatura, jamás se va a ver en la Liga de España. No, yo difiero. Fíjate que en España ha habido casos de equipos que no pueden pagar. Me acuerdo de Levante alguna vez. En primera y... El Racing de Santander, ¿no? El Racing de Santander, en él... O sea, el equipo... Espérate, aguanta. Equipos que no tengan para pagar, eso sí. Pero que se haga todo esto que me detenga, de que no tengo dinero para pagar, pero te aguanto que juegues todo a un torneo y que tengas a tus jugadores prácticamente un año sin percibir un salario y que te huyas de la federación, creo que eso nada más se vive en México. Pues... Está... Está... Al menos en primer mundo sí lo veo muy complicado. Pero algún caso debe haber. Pero bueno, no fue el único tema de Fidel Curi. También hay que hablar de la compra de Grupo Caliente al Querétaro. Sí, el Querétaro... Sí, el Querétaro... Ya, sí. La multipropiedad... Las pirrañas ya se deshicieron del Querétaro, por fin. Ay, ya por fin. Ya no vamos a tener narraciones en imagen. Pero las vamos a tener en Fox. Es la tanga, es la tanquita. Sí, al menos ya no vamos a tener que soportar a Javier Alarcón. Este, lo cual siempre... Bueno, estamos hablando que ya serían tres equipos que tenga el equipo de Caliente. Que es Dorados, el equipo de Cholos y ahora el equipo de Querétaro. Sí, y mira... La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Gallos? ¿Cambiará de franquicia o se van a quedar en Querétaro? Yo creo que se quedan. Se van a quedar. O sea, ya está confirmado que no va a haber cambio de franquicia. Grupo Caliente apuesta por... Porque Querétaro es una de las plazas que a lo mejor no es tradicional del fútbol mexicano, pero es una de las que más se ambicionan. Entonces no creo que sea viable otra mudanza para el Querétaro. Y pues el Querétaro sigue... El Grupo Caliente siguiendo el ejemplo del Grupo Pachuca, que también tiene sus tres equipitos por ahí. El León, Pachuca y Mineros. Así es, Mineros es Acatecas. Ahora, ¿se queda el equipo de Querétaro en la Corregidora? ¿El equipo, o en este caso, Caliente invertirá en la remodelación del Estadio Corregidora? ¿O abrirá en un nuevo estadio? Porque el Estadio Corregidor, estamos de acuerdo que ya es obsoleto y que el equipo de Dorados tiene un campo moderno y el equipo de Tijuana ni se diga. ¿También tendremos cancha sintética aquí? No, bueno, la cancha sintética tiene una explicación en Tijuana. Lo que pasa es que el Estadio de Tijuana está construido arriba, digo, en la parte de abajo está un manantial de aguas termales, lo cual impide que haya pasto natural. Pero, sí, a la Corregidora yo creo que sí le hace falta una mano de gato, porque es un estadio no tan viejo, es un estadio que fue fundado en 1985, fue lo que construyeron para el Mundial de México 85. Fue para el Mundial de 86. Así es. Entonces, sí, yo creo que... Sí, o sea, el Estadio de León, el de Veracruz, incluso el Jalisco es más viejo. Sí, que León va a construir estadio pronto, porque ya sabemos la situación legal de ese estadio. Pero sí, a la Corregidora sí, quizá le hace falta una mano de gato. Eso sí lo voy a decir. Sí, pero tanto para invertir y construir un estadio nuevo, para vender la franquicia en cuatro años. No, no. ¿Es más o menos el tiempo de vida que tienen los dueños en Querétaro? Creo que hablar de una remodelación con un grupo que apenas viene llegando a la franquicia, independientemente de este aspecto de la multipropiedad, creo que todavía no se puede hablar de qué se va a hacer con el estadio. Si se van a mudar, si se van a... Porque vamos, no sabemos si esta compra va a ser por varios años o va a ser como lo que pasó en su momento con TV Azteca, con el Atlas. O también TV Azteca, con Jaguares. No sabemos bien si va a ser algo temporal, si va a ser algo ya de por vida, como lo que pasa con Xolos y con Dorados. Entonces creo que hablar de remodelaciones o de nuevos estadios, creo que todavía falta saber. Y hay que saber también si este proyecto le funcionará al Grupo Caliente. Así es, y aparte... Lo que son hechos que van a tener que controlar a la porra de Querétaro. No, eso sí. Bueno, es una batalla perdida, me parece a mí. Sí, lo de la porra, creo que es una... Por default, ya es una batalla perdida. Lo que le interesa a Grupo Caliente no es tanto la plaza, la franquicia, la potencial que puede tener. Es que el Grupo Caliente tiene que... Se nos ha metido hasta en la sopa. Con todos sus comerciales, con toda su publicidad, con todas las apuestas. Entonces, pues Grupo Caliente simplemente quiere tener su presencia en todas partes. Y lo está... Y vaya... Y vaya que lo está logrando, digo. No puedes ver ni cinco minutos de televisión si hubiera un maldito comercial de Caliente. Pero bueno, esa ya es otra historia. Por cierto, si quieren hacer sus respuestas, háganlas en Caliente. Por favor, patrocinanos, B365. Patrocínanos. Ve ya, mi jefe. Bueno, y el otro tema que tocaron en la junta de dueños es que por fin se va a reducir el número de extranjeros en México. Para mí... No. Para mí no es tan beneficioso, la verdad. Para mí es que tiene puntos buenos y puntos malos. Yo cuando empezó esto de quitar el límite, y lo he expresado muchas veces, era muy buena idea, pero él la ejecutaron mal. Sí, este... Para mí tiene... No veo al 100% las ventajas, pero tampoco... Perdón, no creo que sea tan malo. No. Pero es que también, vamos, hemos mencionado aquí en Soccer Punch, hemos mencionado que sí los extranjeros pueden limitar al jugador mexicano para ser titular e ir a la selección mexicana o aspirar a Europa, pero vemos el caso, por ejemplo, de la Premier, el caso de la Bundesliga, la liga que tienen muchos extranjeros, pero ¿qué pasa y cuál es la diferencia? En esas ligas, los extranjeros tienen que tener cierto número de partidos en su selección nacional para evitar las naturalizaciones y evitar que algunos jugadores nacionales se pierdan. Y aquí no pasa eso, aquí traemos extranjeros de las piedras, que no tienen ni siquiera un partido con selección menor. Estamos trayendo cualquier cosa y con tal de no pagarles tanto como un jugador nacional, pues ahí están las consecuencias. Traes un montón de extranjeros o te aprovechas del reglamento, como lo hace Tijuana, precisamente hablando de Tijuana, y aquí es lo que está pasando. Y es que el problema es que, bueno, era un registro sin límite de extranjeros, eso fue el primer error. ¿Por qué? Porque teníamos equipos como Veracruz, como Tigres, como ¿quién más les gusta? Tijuana. Que tenían una plantilla con 15 extranjeros. Sí, y el problema es, el problema es, sí, o sea, sí está bien limitar eso, pero también siento que es una solución a medias, porque al final del día hay que seguir trabajando en fuerzas básicas. También tiene, no nada más por dar más espacio a los jugadores mexicanos, significa que estén listos para jugar en primera división. Hay muchos que no han terminado sus procesos, y esto de forzar a meter jugadores mexicanos siempre en la alineación, digo, está bien, el 2011. Sí, sí, pero, pero tiene, Tienes el caso de Pumas y el caso de Chivas, dos de los equipos que utilizaron más jugadores mexicanos en el torneo, y que en México ya calificaron a la alineación. Sí, y es que, por ejemplo, hay posiciones clave en donde todos los equipos ya tienen su extranjero, tienen, todos los equipos tienen dos centrales extranjeros. Obviamente, voy a quitar a Chivas de esta discusión, porque no es así. Pumas en esta situación, en centrales, tiene un central extranjero. Sí. ¿Y qué problemas tenemos en este momento en la selección? Los centrales. Tenemos a Carlos Salcedo, a Diego Reyes, Néstor Araujo, Néstor Araujo, donde la situación, y es que no terminé la idea, era muy buena idea tener tantos extranjeros, porque dices, bueno, el jugador mexicano le va a competir al jugador extranjero para ganar de ese lugar, pero futbolísticamente no lo estaban demostrando. Entonces, por ejemplo, en América, sus dos centrales son Bruno Valdes y Emanuel Aguilera, y ni siquiera les querías, uy, qué buenos centrales, pero ¿qué otro central tiene el América? Sí, y aparte, ¿qué otro jugador también puede traer el América? O sea, del fútbol mexicano, no del extranjero. Y ves a este, a Cruz Azul, otro ejemplo, perdón por interrumpirte, Hugo, pero aprovechando tu idea, también tienes a Pablo Aguilar, y a Igor Lichnovsky, y otro central es el Catita, Domínguez, que ya tiene 35 años, el Catita. Sí, y luego tienes a los equipos protagonistas, que por ejemplo, Monterrey, Tigres, también juegan con centrales extranjeros. Y luego te vas un poquito más adelante, y los contenciones, si tienes a Guido Rodríguez, y Richard Sánchez, como contenciones extranjeros, y tienes en Tigres a Carioca, y Guido Pizarro, y tienes en Monterrey, a Carlos, a Celso Ortiz, que ahí sí le ganó Carlos Rodríguez, y Jonathan González, la partida a este, al uruguayo, ¿cómo era? Gargano, sí, a Gargano, que se fue de... Walter Gargano. Que se fue precisamente de Tigres. También, concuerdo con lo que, con lo que dices, y yo, y también, agregar también, el 2011, para mí, la preocupación es, ¿qué va a pasar con estos jóvenes, que van a estar debutando, y qué va a pasar, cuando esta regla, ya lleve varios años, y ya no puedes meter este 2011, entonces, estos jugadores, tienen el exquisito potencial, para estar jugando, en unos cinco años, en el Atlético Reynosa, en la segunda división. Sí, y también otra posición, otra posición que no hemos mencionado, la portería. También. ¿Qué porteros mexicanos tenemos ahorita? Ochoa, Hugo González, El Manco, El Manco, a este, a los dos, nos dije que íbamos a Cotarán, tenemos a Jurado, a Chuy Corona, Cota, Cota, y podríamos poner ahí a Malagón de Morelia, que parece que ahí va. Y Alcalá de Querétaro. De Alcalá, pero... en Alcalá. Digamos que menos de la mitad, tiene... No, no es como la época, y esto nos vamos a escuchar mucho a Borrucos, no es la época de Osvaldo Sánchez, que estaba con este Muy Muñoz, este, Corona empezaba, me mochó. La época es que, creo que, si México, los últimos tres mundiales, no había, no había tenido algún problema, en la parte de la portería, porque si no estaba el titular, había dos muy buenos suplentes. Hoy en día, el problema es, ¿quién va a encargarse de la selección cuando se vaya Talavera, cuando se vaya, este, Corona, cuando se vaya Memo Ochoa? ¿Quién? ¿Quién va a cargar la batuta de la selección en la portería? ¿Alguno de los que ahorita está en las generaciones nuevas va para ser titular en la selección? No, porque el que debe unos resultados. Y tienes un hueco de 8 o 10 años entre Ochoa y Jurado, o entre Ochoa y Hugo González. Sí. En donde no tiene experiencia Hugo González en selección nacional. ¿Y Hugo González? ¿Y Hugo González ya está por la arena? ¿Y Hugo González está más para allá que para acá? Y otro punto también es en la delantera. Entonces sí, con tantos extranjeros... Ese siempre hemos adolecido. Pero entre tantos extranjeros, por lo menos los equipos antes tenían que elegir, bueno, nada más tengo un centro delantero extranjero y ahí me la juego con él, a lo mejor dos. Sí, o sea, era raro el equipo que te jugara con una delantera de puros extranjeros. El caso de Toluca, el caso de Santos, bueno, Santos de la era post-Borgetti. Sí, pero tenías, si no jugaba a Bozo, su suplente era mexicano. Sí, exactamente. Ahora, por ejemplo, tenemos que si no juega Viña, que está en el Valencia, está este... Vargas. Chileno, está Vargas, está Luis Quiñones, Julián Quiñones, etcétera. Sí, estos casos de... Si lo ves con Monterrey, está Jansen, y es lo mismo, los equipos pesados, los puestos importantes están cargados por extranjeros. Y en Tijuana está este... Nahuel Pan, y estás este... Camilo Zambezo, y así te vas. Ves equipo por equipo. Te vas en el caso de Tomas, está Mora, está este... El Pelón de Reyser. Sí, este... Y luego en el América te vas, y el único que es... que está ahí, pues es el Henry Martin, pero no se le dan los... los minutos. Porque el Piojo no... Y en Cuiro Azul están Caraglio, Cauterucho, el Cabecita Rodríguez, el... Sí, o sea, el fútbol mexicano, para acabar pronto, es un... Sabemos, sabemos aquí los cuatro, que es un fútbol de resultados rápidos. Porque si no comprometes la liguilla, te comprometes al descenso, no se dan los objetivos, y no... Y te comprometes también con el rey de la televisora, los derechos de transmisión, y los patrocinios, ni se diga. Entonces, es un fútbol demasiado rápido, donde tienes que conseguir los resultados rápidos, no hay paciencia, no hay proyectos, son escasos los equipos que te manejan un proyecto serio, y entonces aquí vienen las consecuencias de lo que pasa, porque no hay paciencia en el fútbol mexicano, no se sabe trabajar a largo plazo, es más, ni a mediano plazo se sabe trabajar. Y luego por eso tenemos equipos como el Toluca, que ahorita tuvieron una pésima temporada, por traer 20 mil extranjeros que no sirven para nada, y que no apostó por... Y que sus jugadores mexicanos están ya en las últimas, Calavera, Ríos, y... Esquivel. No, Esquivel está en Juárez. El Stripper. El Stripper, también ya está en las últimas, o sea, el fútbol mexicano necesita salir de muchas zonas de confort, si quiere que su jugador mexicano brille, pero sabemos que es fútbol mexicano, y que el torneo, el torneo corto rifa, que vender los derechos de transmisión a quien sea, es lo que rifa, y lo que rifa es el patrocinio. Y el mexicano tenía una excelente oportunidad para salir, bueno, o para tener minutos, si había tanto extranjero, irse a jugar a Europa, probar suerte, y agarrar a lo mejor equipo de media tabla para abajo, con tal de tener minutos, y ganarse un lugar, y ahí crecer. Pero no, también como los mexicanos quieren ser fichados siempre por el Real Madrid, el Barcelona, o el Manchester United, creen que todos van a tener esa fórmula, o quieren ser titulares y ídolos en Ligas Bananeras, que tanto lo hemos repetido, entonces, pues el mexicano no se esfuerza, y ahora se quejan, y no les pagan, y si les pagan, y luego están ahí quemando banca, y desgraciadamente, no hay un jugador con el estilo, y con la mentalidad de Raúl Jiménez, que si el Wolverhampton no va a ganar ni un solo, no va a ganar ni la FA Cup, pero Raúl Jiménez ya es ídolo, ya es histórico en el Wolverhampton, o sea, ¿qué prefieres tú? ¿Estar quemando banca en el Manchester United, o en el Manchester City, o ser ídolo en un equipo de media tabla como el Wolverhampton? ¿Dónde al menos vas a jugar? ¿Qué fue más o menos lo que hizo Héctor Moreno cuando se fue al ZA? Ah, sí, al ZA y luego. Cuando se fue al ZA y cuando lo contratan, después de haber ganado el Mundial Juvenil, que Pumas lo vende, el tipo tenía ofertas para ir a jugar al fútbol español, y él decide, como ha dicho su representante, decide que se vaya al AZ Aysmar, un equipo que no era considerado de los más fuertes de Holanda, que podía haber ido al PSD, y se quedó con la oferta del AZ Aysmar. Y pues bueno, ¿algo más? Pues no. Por mí es todo. Ya deshojamos las gargantas. Sí, es hora de ver a Fidel Curi. Todos los goles que no gritábamos en liguilla de nuestros equipos. Vamos a empezar con tristezas, hombre. En fin, pues vámonos, ¿no? Hay que ver el chisme de Fidel Curi. Sí, rápido, ¿en dónde los pueden encontrar? Miguel, ¿en dónde te pueden encontrar en Twitter? Los pueden encontrar en arroba laplumadetobar, en Twitter, ya saben, cualquier comentario, sugerencia, mentada, lo que sea, ahí me pueden escribir. Hugo, ¿no estás tú? Yo estoy en arroba hubo-tuitea, y en Instagram como hubo el matador. Así, como el matador, ¿verdad? ¿Y Beto? B-E-T-D-I-O-N-B-A-J-O. Yo soy arroba G-I-Y-O, y recuerden seguir a Soccer Punch, a El Futbolito MX, y todas las plataformas que ahorita nos va a decir nuestra hermosa voz que nos hace la... en los honores. Gracias por todo, nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes, en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter, como arroba el futbolito MX. Danos un like en facebook.com diagonal el futbolito MX. Y apoyarnos monetariamente en patreon.com diagonal el futbolito. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución, Nancy 3V. Producción, Alberto Domínguez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!